¡Quinto de caballería! ¡Permis! ¡Presente, a los! ¡Corneta! Desgraciadamente, también la batalla de hoy ha exigido sus víctimas. Dos de vuestros compañeros han caído en el campo del honor. Se trata de dos soldados procedentes de la vieja Europa, Chicho y Francis la Pera. De los dos desventurados han sido encontrados solamente los uniformes reducidos a jirobes. De sus cuerpos, despedazados por la furia de los confederados, no se ha encontrado siquiera un miembro para merecer la piedad de los compañeros. Su heroico fin les colocó por derecho en el mausoleo de los héroes y honra al destacamento al que pertenecieron, así como también a su jefe, Sargento Fitaus. ¡A la orden, mi coronel! Siguiendo la tradición, prenderé ahora una condecoración en la silla de los dos caballos de los héroes. Estoy sinceramente emocionado. Es la primera vez que presido una ceremonia de esta clase. Nunca antes había tenido ocasión y siempre había confiado que... Sargento Fitaus, como Sargento del destacamento de los dos héroes, tiene derecho a una recompensa. De modo que, correspondiendo a su vivo deseo, le confiero las charteras de oficial. ¡S contaré! ¡No, no! ¡No da... ¡No da buena... ¡Mi sar... ¡Eh, eh! Siento. Sargento. ¡Teniente Fitaus! ¡Al orden, mi coronel! ¡Una salva para honrar la memoria de los dos héroes! ¡Sul! ¡Almo! 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 ¡Alto, señor! ¡Alto! 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 ¡No disparéis! ¡No! ¡No disparéis! ¡Nos rendimos! ¡No volveremos a desertar! ¡Fusiladnos si queréis! ¡Pero no a cañonazos! ¡Centinela! ¿Qué sucede? Los soldados Chicho y Francis la Pera, mi coronel, estaban escondidos detrás de una roca. ¡Arrestadlos! A sus órdenes, mi coronel. ¡Vosotros dos, acompáñadme! ¡Fue un error de guerra! ¡El caos! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Ha sido una broma! ¡Cosa de chiquillos! ¡Mire mi coronel! ¡La idea ha sido suya enteramente! ¡Parece un cretino! ¡Pero lo es! ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Me dijo tan pronto como empiece la batalla, nos quitaremos los uniformes y los meteremos entre los muertos! ¡Y así por la noche nos largaremos! ¡Ja! ¡Y no nos buscarán puesto que nos creerán muertos! ¡Ja! ¡Cosa de chiquillos! ¡Ya lo ve! ¡Arrestados! ¡Seréis procesados! ¡¿Pero qué dices? ¡Y fusilados! ¡Oh, qué desdicha! ¡Los dos primeros desertores de la guerra de Secesión! ¡Somos nosotros! ¡En mi descartamento! ¡Los dos primeros! ¡Has dicho! ¡Somos los primeros! ¡Al fin se dieron cuenta! ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Quitaos! ¡Quitaos! ¡En cuanto a usted! ¡Pero mi coronel! ¡Cállese! ¡Cállese! Como sargento de esos dos desertores, tengo que degradarle en lugar de ascenderle. ¡Con permiso, mi coronel! ¡Sul! ¡Al calabozo! ¡Incomunicados! ¡Vamos! ¡Centi! ¡Nela! ¡Centi! ¡Nela! ¡Centi! ¡Nela! ¡Nela! ¡Escucha! ¿Pero qué dices? Soy el eco, soy bisiesto. ¡Calla! ¡Hilencio! ¡Densertores! ¡Bobardes! ¡Villenos! ¡Va! ¿Qué dices? ¡Mirwin! ¡Fame el descartamento! ¡Sanos! ¡Tierra! ¡Tierra esa boca! ¡Que vamos a coger una pulmonía! ¡Sulfios! ¡Ha puesto incluso la coma! ¡Escucha, Centine la bigotudo! ¡No permitimos que nos ofendas! ¿Me has comprendido bien? ¡Schulz! ¡Firmes! ¡Soldado Schulz! ¿Qué quieres? Yo visitar a los dos viles desertores. Señor coronel, darme permiso. No pensarás descabellarlos antes de que los fusiles, ¿eh? Bueno, 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 pero, pero, ¿entonces es verdad lo que cuentan por aquí? Collis, ¿que nos quieres escalpar? ¡Nos quiere escalpar! Pero, pero, ¿qué te hemos hecho nosotros? Ten cuidado con ese cortaplumas, podrías cortarte el meñique. ¿Qué? ¡Una hogaza! Media hogaza para cada uno. Leche sólida. No está mal. ¿Vamos a organizar una merienda? Una merienda de negros, digo, de indios. Gracias. Muy amable. Yo, Collis, hijo de Collis, no olvidar que vosotros ser amigos míos. Vosotros un día haber salvado mi vida. ¡Ja-au! ¡Ja-au! Digo, ja-au. Pequeñetes. Son cosas que suceden cotidianamente cada día. Yo, hijo de gran jefe Collis, un día seré jefe de una gran tribu. ¡Eh, Collis, hijo de Collis, sobrino de Collis! ¿Y nos vienes a contar todas esas bobadas, eh? Hoy que precisamente vamos a ser procesados y tal vez condenados a muerte. ¡No! ¡Tal vez no! ¡Ah, no! ¡Seréis fusilados al amanecer! ¡Ah, con toda seguridad! ¡Chicho, nos fusilan! ¡Muy, muy, 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 muy! ¿Nos fusiqué? ¡Hueles a cadáver! ¿Acaso no sabía que nos largamos de Sicilia para no vernos obligados a hacer el servicio militar? Por eso nos embarcamos clandestinamente de incógnito. Sí. Como dos... Como dos granujas. ¡Grumetes! ¡Grumetes o granujas! Apenas desembarcamos nos enrolan y ahora nos fusilan. Y yo digo, hay o no hay seriedad. ¡Bebé! El gran espíritu humanitú es bueno con los que mueren valerosamente. Pues a mí me revienta morir valerosamente, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a ti quién te ha puesto de calcinero del regimiento? Venga, ¡fuera! ¡Perro rojo, fuera! ¿Y vosotros? ¿Os parece correcta la posición de colocaros delante de un superior? ¡Atención! ¡Firmes! ¡Idiotas! ¡No los mataré una vez! ¡Ni diez! ¡Cien veces los mataré! Estamos sinceramente apenados, sargento. ¡Silencio! ¿Ha sido usted quien ha insistido, señor sargento Pituso? ¡Fitaos! ¡Soy el sargento Fitaos! ¡Está bien, Pituso! ¡Fitaos viene a ser lo mismo! ¡No os haré morir una vez, sino dos! ¡Diez! ¡Cien veces! Pues no, tiene que hacernos una rebaja. Somos militares, ¿entendido? ¿Os gustaría saber cuándo vais a morir, ¿verdad? Pues sí. ¡Pues no! ¡Inocente! ¿Por qué quieres llevarme contigo? ¡Soy inocente! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suéltame! 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 ¡No me puedo llevar contigo! ¡Asesino! ¡Quiero a mi abogado! ¡Quiero a mi abogado! ¡Suéltame, no quiero morir. ¡Se me llevan Chicho! ¡Chicho, adiós! ¡Nos veremos en el paraíso! ¡Y si tú también logras escapar, nos veremos en Palermo! ¡Ah! ¡Perdone, pero yo le acompaño, eh! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Detenerlos! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Mis simpáticos y bravos soldados en la pera! ¿Os gusta? ¿Os gusta? Es para vosotros. ¡Ah, un regalito para nosotros! ¡Qué amable! ¿Pero qué es esto? ¡Me recuerda algo! Pues no lo ves. No. Son dos bañeras. ¡Ah! ¡Perdona la ignorancia! ¡No lo había visto así! ¿Podemos? ¡Uy, está caliente! ¡Esta es demasiado grande para mí! ¡Esa es la mía! ¡Dame la mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Me enjabono todo! ¡Toma la pastilla! ¡Ah! ¡Nunca había tomado un baño en seco! ¡Son vuestras tumbas! ¿Qué? ¿Nuestras tumbas? ¡Ay, mi madre! Puesto que sigo siendo sargento por culpa vuestra, he solicitado ser yo el que mande el pelotón de ejecución. Y como me gusta que sea un fusilamiento perfecto, cada día haremos un ensayo. No hay necesidad de hacer ensayos. ¿El pelotón de ejecución está aquí? ¡Sí! ¿Y lo manda quién? ¡Soy yo! ¡Usted! Bien, el cadáver también lo tenemos, por lo tanto yo estoy de más aquí. Señores, pueden continuar. ¿Cómo? ¡Espera! ¡Pelotón! ¡Vamos! ¡Pum, da! ¡Pum, da! ¡Pum, da! ¡Pum, da! ¡Pum, da! ¡Pum, da! ¡Alto! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Pelotón! ¡Carguen armas! ¡Tú, ven aquí! ¡Tú también, cadáver! ¡Apunten! Acostumbranos a ver cómo los fusiles os apuntan. ¿Por esos agujeritos, veis? Pues de esos agujeritos saldrán las balas que se meterán en vuestros cuerpos. ¿No os taparéis los ojos? ¡No! ¡Mataréis a un hombre muerto! ¡Silencio! ¿Quién habla? Disfruto ya pensando en la arcena. Llegado este momento, ordenaré. ¡Carguen! ¡No, no! ¿Pero por qué sigue torturándonos? ¡Lleno! Hágalo por su salud o por la úlcera que le operaron. ¿Y tú cómo lo sabes? Intuición. ¡Basta! Cosas que se saben. ¡Silencio! Llegado este momento, os decía, os daré un cigarro. Este es la tabacadera. El último cigarro. El del condenado a muerte. Pero si yo no... ¡Punto a los fumarás! Mientras tanto, los soldados os estarán apuntando. ¡Mirad! ¡Mirad cómo os disparan! ¡Mirad! Y esta será la última escena del drama. ¿Comprendido? Hoy pondremos punto final aquí. Pero cuando llegue este momento. Pero cuando llegue este momento, pronunciaré la palabra decisiva. La palabra fatídica. ¡Fuego! Desgraciados, malditos, imbéciles, hijos de perra sarnosa. Me queríais matar, ¿eh? ¡Largo de aquí! Antes de que ordeshaga con mis propias manos. ¡Y tú el primero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y tú? ¡Mirad de gallina! ¡Toma! ¡Canalla! ¡Maldito! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Toma! Y vosotros salir de ahí. ¡Malditos! Nos vais a pagar todas juntas. Siempre por vuestra culpa. ¡Siempre! ¡Os voy a destrozar! ¡Os voy a estrangular! Sargento, fitaos. ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo está, señorita Mari? La hija del colonial. ¿Quién? La hija del coronel. ¿Me permite? ¡Qué buena temperatura! Sargento, ¿podría pedirle a estos dos soldados que arreglen la rueda de mi calecín? Pero, son dos desertores. Dos prisioneros, señorita Mari. Bueno, si no quiere hacerme el favor. Oh, no quiero decir eso. Soldado a la pera. ¿Sois tan amables de arreglar la rueda de la señorita Mari? ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos! ¿Va a dar un paseo, señorita? ¿Me permite que la acompañe? No, gracias. Claro. No me considera digno. No soy oficial. Un oficial como el teniente Curtis. Sargento, fitaos. Le prohíbo hablarme en ese tono. Las ruedas están bien, señorita. No había nada roto. Nada. Lo sabía. Era para... Bueno, ahora ayúdeme a su... ¡Ahí voy yo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! Esperad un momento. Esto es de mi incumbencia, muchachos. Hola, Robin. Hola, Mary. ¿A dar un paseo? ¿Quieres acompañarme? Desgraciadamente no puedo. A tu padre le ha llamado el general y toda la responsabilidad del fuerte recae sobre mí. ¿Pero no estabais en el calabozo? Sí, señor. Somos desertores. Les he pedido yo que me ayudaran. Está bien. Pero ahora rápido al calabozo otra vez. Adiós. Adiós. ¡Tanto! El general Lee nos ha infligido un duro golpe en Bull Run y amenaza con invadir Maryland. Estamos preparando una contraofensiva. Pero para que la contraofensiva tenga éxito, ha de ser precedida de una inteligente acción de sabotaje. El plan de esta acción, por demás audaz, ha sido trazado por el aquí presente general MacLennan. Por favor. Se llamará plan dos más dos. Sí, señores. Porque lo llevarán a buen fin cuatro hombres. Dos de los cuales son oficiales de West Point. Hombres de una inteligencia superior. Excepcional. Dos genios de nuestra escuela de sabotaje. Los otros dos, por el contrario, serán unos idiotas absolutos, completamente incurables. ¿Cómo? Sí, señores. Idiotas. Porque su función será solamente la de instrumentos a las órdenes de los dos genios. Si, por ejemplo, son hechos prisioneros, deben estar en la más absoluta ignorancia para no poder referir nada de interés al enemigo. Y ahora, si me lo permiten, quisiera presentarles a los dos de la operación dos más dos. Los dos genios. Los dos héroes. El orgullo de nuestra escuela de sabotaje. Elos aquí. Van vestidos ya de sudistas para habituarse a los uniformes que llevarán durante la operación. Perdónen, caballero, si no menciono el nombre de estos dos valientes e inteligentes oficiales. Bastará con que sepan que su cociente de inteligencia es igual al de los genios más grandes de la historia. Y ahora, hablemos de los más dos, de los instrumentos, de los deficientes, de los idiotas. ¿Quién de ustedes puede suministrarlos? En mi destacamento tengo dos montañeses que no han aprendido aún a hablar. Brahman. Y yo en el mío tengo un soldado que cuando come nunca encuentra la boca. Y lleva siempre los ojos llenos de rancho. Bien, oigan ustedes, no lo digo para vanagloriarme, pero idiotas como los que tengo en mi regimiento es difícil encontrarlos. Caballeros, un momento, un momento, oigamos al coronel Custer. Caballeros, señores, estoy en condiciones de jurar por la bandera a la que sirvo con honor desde hace 30 años. Y también sobre la Biblia, que los dos bobos más bobos de todo el ejército americano puedo suministrarlos yo. Caballeros, ¿preparados? Sí, preparadísimos, con los uniformes, los zurrones y las trompetas. Pero qué trompetas, ni qué muchachos, esto sirve para hacer señales, imitan el aullido del coyote, ¿no lo recordáis ya? Te lo había dicho. Después de haber cruzado el río, os infiltraréis por territorio enemigo. Y naturalmente quedaréis aislados. Una vez allí, para encontraros, usaréis estas señales. ¿Del coyote? Sí, los aullidos del coyote son frecuentes en el valle. A nadie le llamará la atención, confío en que lo recordéis. Puede estar tranquilo, mi coronel. Señor mi coronel, ¿dónde encontraría usted dos coyotes como nosotros? Lo importante es que recordéis una cosa. En todo momento tenéis que seguir a estos dos oficiales. Las instrucciones las recibiréis en el momento oportuno, ¿entendido? Entendidísimo. Y no olvidéis, primos, la pera, que sobre vuestras cabezas pende todavía una condena de muerte. Eso es agua pasada. Procurad, portaos bien si queréis libraros de la misma. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y a los primos, la pera, buen tiempo les espera. Si no, truena. Vamos. Oh, cochiz, hijo de cochiz, ¿has oído? Nada de fusilamientos, misión especial. Estoy muy preocupado por vosotros. Yo, encontrar muy extraño todo esto. Yo, malos presagios para mis amigos. Tú presagias demasiado. Oh, oh, mira quién está ahí. Enhorabuena por el ascenso a comandante de los barrenderos. Perdone, señor Pituso, ¿está usted de servicio? Sí, por vuestra culpa. Vosotros no burlarse de él, ser hombre peligroso. Déjate de cuentos, ahora ya no nos puede hacer nada. ¿Quieres verlo? Lárgate, si no quieres que te... Pero... Así está. He visto. ¿Ha pasado el terremoto? Yo haber advertido. Malos presagios. Malos presagios para amigos. ¿Sabes que eres un gafé? Limítate decir jao. Tomad. Yo daros a vosotros estos amuletos indios. Llevarlos siempre. No los perdáis. Protegen contra el enemigo y la muerte. Ah, pero ¿cómo se permite? Siempre hablando de la muerte. Tienes un ojo de luto. Ah, por culpa de lo que habla este. Fíjense en los turrones de los dos. El que lleva la letra C contiene el sobre con las instrucciones para ustedes y los víveres de reservas. El otro, marcado con la letra F, contiene los explosivos necesarios para la operación. No lo olviden. Pero, ¿pero qué digo? Ustedes poseen una memoria fotográfica. ¿Cree que los sudistas pueden estar informados de nuestra operación 2 más 2? No, no, imposible, caballeros. Tenemos patrullas en todas partes que controlan todo paso por vía terrestre. Y también hay patrullas en el río. Y por este motivo ningún espía podría pasar por la vía acuática. Y todavía que yo sepa, los espías no vuelan. Esta sí que es buena. Noticias de la operación 2 más 2, coronel. Cruzaron esta noche las líneas en dirección a la llanura de los coyotes. Finalmente conoceremos a los hombres más inteligentes del norte. Y también a los más cretinos. Sí. Pero recuérdenlo, no son los dos deficientes los que nos interesan. Esos van destinados únicamente a distraer nuestra atención. ¿Lo han dispuesto ya todo para su captura? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Espérame, chicio! No me abandones de la selva virgen. Espérame. Espérame. Ay, qué miedo. Qué miedo. Vaya fiera. ¿Pero qué fiera? Aquella. Si era un coyote. ¿Un coyote? Un animal inocente como un perro. Si sabía todo eso, ¿por qué ha suído? Ah, por la impresión. Una aparición terrible, terrorífica. ¿Del coyote? No, la tuya. Hay que ver el perrazo ese, el susto que nos acaba de meter. Hemos de darle una lección. Ah, cojamos un carrote de esos y duro con él. Ah, tú, tú delante. ¡Toma, toma, toma, coyotaco del diablo! ¡Imbéciles, pero qué hacen! ¿Quién es el cretino que os ha agregado a nosotros? Nuestro coronel. Perdone, no ha sido un malentendido. Sí, un error de coyote. En fin, larguémonos. De lo contrario, por culpa de estos dos idiotas se nos echará encima todo el ejército sudista. ¿Dónde has metido los zurrones? Junto al coyote. Al coyote. ¡Ve a buscarlos, rápido! Sí, sí. ¿Quién tiene el zurrón con las instrucciones? Sí, tío, el más alto. Pero no podemos leer las instrucciones delante de ellos. Tú, dame el zurrón. Entonces, ¿para qué ha mandado por él? ¡Silencio! Y esperadnos aquí unos minutos, sin meteros en líos. Señor, sí. Señor, no. ¿Cómo no, señor? Hablaba en chino. Hay que ver con qué clase de cretinos el coronel nos manda a hacer de misioneros. ¿Qué misioneros? Ah, lo dijo el coronel. Recordadlo. Para vosotros se trata tan solo de una misión. Bueno, misión se dice por operación. Ah, entonces debo misionarme de appendicitis. Chichio, Chichio, se me ha curado el apéndice. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Vamos, adelante! ¿El enemigo? Los alemanes. ¡Alto! ¡Alto! ¡Maldición! Nos la han jugado ante nuestras propias narices. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso hay necesidad de que se lo explique? Estos son los deficientes. Los otros, los inteligentes, han creado este truco para poder infiltrarse entre nuestras líneas. De todos modos, llevároslos al campamento. Y prepararos a recibir una buena reprimenda del general. ¡Eh, vosotros! Subida a la silla a esos dos bobos. Larguémonos rápido, antes de que nos sorprendan las patrullas nordistas. Aquí no hay nadie. Entonces, ¿qué habrá sido aquella explosión? Habrá sido un trueno. Por favor, dime una cosa. ¿Dónde se habrán ido aquellos dos? Créeme, eso se ha alargado. Como mi padre, en paz descanse. Cuando yo nací, le dijo a mi mamá, déjamelo ver. Me contempló y dijo, lávalo, porque no veo todavía lo que es. Ahora vuelvo. Se fue y no volvió. Tu papayito sí que era un hombre inteligente. ¿Qué hacemos? Tengo hambre. ¿Y si comiéramos algo? Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Confiemos en que no venga nadie, si no, vaya lío. ¿Cuántas goras buenas? Coge esa carta y oye lo que dice. No dice nada. ¿Alguna vez has oído hablar a una carta? Entonces, ¿por qué dice en la carta habla claro? Cállate. Ah, chocolate. Oye lo que dice. Sois los hombres más inteligentes del ejército. El coronel dice la verdad. Y por ello hemos puesto en vuestras manos el destino de nuestra querida patria. Oh, muy amable. Tan pronto os hayáis liberado de esos dos pobres cretinos que os hemos agregado... Ah, ya está hecho. Estableceréis contacto con nuestro agente que opera en el sur. Es una mujer. Su verdadero nombre es Betty Smith, pero en el servicio secreto es conocida por la anguila. Ah, como esta. ¿El qué? La arenque. Como el arenque, la anguila. Ah, escurridiza. ¿Qué? Escurridiza como la anguila. Vive en la casa de los tilos, en la carretera de Jacksonville. Parlez-vous francés? Nein. Ah. A donde llegarán después de un día de marcha, la anguila les dará nuevas instrucciones. En la carta adjunta encontrarán la frase de reconocimiento y las palabras de contraseña. Destruyan esta carta. Mucha suerte, oh valientes hermanos nuestros. Os acompañan los votos de toda la unión y personalmente del presidente. ¿Qué te pasa? Estoy emocionado. Recuérdame que hemos de mandar una postal de agradecimiento. ¿A quién? A nuestro presidente. Ah, escucha, ¿qué haremos para encontrar esa casa de los tilos? Ah, ¿no sabías que soy alegórico? ¿Qué? Alergático. ¿Qué eres qué? Alórgico. Alérgico. Cada vez que me acerco a un tilo, me entran ganas de estormeter, estornitar. Estornudar. Ah, esbregencidad. Volkswagen. I never saw en greife. Oh, ya. Oh, es volver. Ya voy. Gloss and salsicham. Está bien, haces aparecer esta carta, vamos. No es tan buena como el chocolate. Buenos días, señor Cabo. Dígame, ¿tenemos sopa para comer hoy, eh? Sí, señor Cabo, y un poco de carne con judías. Carne con judías, carne con judías. Sí, no me cabe la menor duda. Estos son los dos idiotas, estoy seguro. Es inútil interrogarles. ¿Qué hacemos con ellos? Los nordistas no tienen escrúpulos en sacrificar a dos pobres desgraciados como estos en una misión y pretenden darnos lecciones de civilización. Pero esta vez la lección se la vamos a dar nosotros. Que acompañen a esos dos desgraciados a territorio nordista y que los pongan en libertad. Y así logramos que nos pusieran en libertad. Por consiguiente, entre nosotros se esconde un espía. Sí, coronel, sin duda alguna. Los judistas conocían perfectamente la operación 2 más 2. En ese caso, hemos de proceder con extrema cautela. Todo cuanto sea respecto a las instrucciones que habían de haber recibido, es que estaba previsto un contacto con la Anguila, un agente nuestro. No encontraré el medio de hacerle llegar hasta allí. Bien, coronel. Venga. Y de aquellos dos pobres idiotas, los de la pera, ¿no saben nada? Si los han confundido con nosotros, sin duda los han fusilado. O despedazado. Sargento Vitaus. Sargento Vitaus. Los caballos de los soldados, la pera. Y un pelotón llano, rápido. Os las medallas. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pelotón, alto. Derecha. Alíneense. Frente, armas. Mi coronel, ya que de nuevo ha condecorado la memoria de los soldados, la pera, ¿no podía recuperar las charreteras de oficial que me fueron concedidas? En efecto, mi coronel, el sargento tiene... Silencio. No hay nada que hacer. Esta vez los la pera no han muerto bajo su mando. Esos dos heroicos muchachos han ido solos al encuentro de la parca. ¿Por qué tienes que meter siempre la pata? Pues, sinceramente, yo quería... ¡Toma! ¡Toma! ¡Vete, me lo vas a pagar todas! ¡Salud! ¿Ves cómo lo de la alergia ha funcionado? La casa es esa de allí. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¡Salud! ¿Recuerdas la contraseña? Sí, tenemos que comprar un kilo de arenques. Sí, medio kilo de merluza. ¡No! Hemos de preguntar, ¿cuál larga y escurridiza es la anguila? Ah, ¿y yo qué sé? No, eso es lo que debemos preguntar. ¿Y qué nos contestarán? Nos contestarán, ¿cuántas son dos y dos? ¡Bah! Y nosotros contestaremos, dos y dos, nosotros dos. ¿Entendido? Tengo la impresión de que las matemáticas son un poco complicadas para mí. No, recuerda que esta es una misión secreta, un gran misterio. Eso mismo digo. Vamos. ¡Adiós! ¡Calla, salud! ¡Adiós! 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 ¡No empujes! Buenas tardes, señor honorable jefe oficial. ¿Qué desean los señores honorables jefes oficiales? Buenas tardes, honorable moro. Perdóname. ¿Habita aquí la señorita anguila, la que hace de espía? ¡Calla! No es así como se pregunta. Pues, ¿cómo? Queríamos decir, ¿habita aquí la señorita Betty Smith, la del servicio secreto? ¡Echo! ¡Ah, Lamita Smith! Sí, señor jefe, vive aquí, por favor. ¡Educación! Ah, después de usted. La aviso ahora mismo. Caballeros, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no comprendo. ¿Nos conocemos, señores? ¿Cómo no? Nos conocemos por carta. ¿Cómo? Sí, Chicho, cuéntaselo tú a esa fierecilla. ¿Cuán larga y escurridiza es la anguila? ¿Eh? Ah, ¿y cuántas son dos y dos? ¿Cuántas son dos y dos? Un momento. Cinco por cinco, veinticinco y uno por tres, vamos a ver. Tal como dice mi amigo Pitágoras, dos más dos son cinco menos una montana. Ah, dos más dos son solamente dos. Nosotros dos. Tú lo has dicho. Ustedes son los dos especialistas y por lo que veo están en son de broma. Pero les advierto que este no es el momento más indicado. Hace varios días que les estoy esperando. ¿Saben quién está aquí? ¿Quién? Ni más ni menos que el general Lee en persona con un grupo de oficiales sudistas. Han organizado una especie de recepción en mi casa, lo hacen con frecuencia. Me creen una sudista. Es así como consigo obtener las noticias para nuestra causa. ¿Qué noticias? Las últimas noticias. Ah, la edición de la noche. Ahora tienen que marcharse, no quiero que los vean aquí. Venga. Oh, vaya, vaya. Tenemos visitas inesperadas. ¿Quiénes son los nuevos invitados? ¿Quiere presentarnos? Son mis primos. Los primos O'Hara. Son del Mississippi. ¿O'Hara? No recuerdo, no creo haber conocido nunca a unos O'Hara. Pues sí, nosotros somos famosísimos en Toscana. París, O'Hara. Soy el comandante, Carlos. Mucho gusto. ¿Pero por qué no les hace entrar? Vengan, amigos. Está el general Lee en persona. Le contarán las gloriosas hazañas del regimiento del Mississippi. Pues, la verdad, mis primos están cansados. No, no. Vamos, vamos. Tomaremos una copa. O dieciocho. ¿Por qué? Aquí tenemos a nuestra querida y fascinante anfitriola. ¿Dónde se había escondido? Ha recibido la visita de dos primos del Mississippi, los tenientes O'Hara. ¡Ay, cariñito! ¿Vienen del Mississippi? Tenemos que presentarles ahora mismo al general Lee. Me parecen dos muchachos inteligentes. Las apariencias engañan. Con su permiso, señorita. Con su permiso. ¿Han visto a Lee? ¿A Lee dónde? ¿Cómo dónde Lee? ¿Le han visto? Esta vez mi primo, aunque un poco duro de mollera, tiene razón. Usted dice, mira a Lee. ¿A Lee dónde? Falta el adjetivo. Déjense ya de bromas. Sé que son dos audaces, pero aquí están jugando con fuego. Aquí está Lee. ¿Me ha entendido? ¿Has entendido? ¡A Lee es a Lee! Y aquí es aquí. Claro, no. Es lo lógico. No, he dicho que se dejen de bromas. El general nos hace señas. Nos hace señas para que nos acerquemos a él. ¡Ríe! Hola, muchachos. Hola. Bien. ¿Qué noticias hay del Mississippi? Ah, querido colega. Conocemos a tantas mises, mis Japón, mis Italia, mis Congo, mis Austro-Hungría, pero esa misisipi. General, es curioso que la fama de los primos O'Hara no haya llegado hasta usted. Son conocidos como los bromistas más grandes de la confederación. Bromean siempre con quien sea. Y yo, sabiendo que es usted un hombre de ingenio, les he incitado a decir una de sus bromas. Somos dos bromistas. Bromistas o no, recuerden que están frente a nuestro general. Hable solo cuando se le pregunte. Exacto. Silencio. Pónganse firmes y respondan a la información que les ha sido pedida. Oh, ahora no, comandante. No en mi casa. Se habla ya tanto de la guerra. Esta noche les quiero ver a todos muy alegres y contentos. ¿Por qué no sacan a bailar a las señoras? Sí, sí. Orquesta, música, ¿vamos? Atrapala. Vamos, la general. No gastes, Roma. Mira. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chichio, ¿has visto? Son los cretinos. ¿Quién sabe si nos han reconocido? ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos nosotros! ¡Eh! ¡Vosotros! Son tan cretinos que no nos han reconocido. Escucha, soy del parecer que es necesario limitar la voz del animal. Eso mismo digo yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Dígame. Se espera en el despacho. Voy al instante. Por su permiso. ¡Vale! 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 ¿Estás seguro de lo que di caso alguna vez le he dado información y desata? Betty Smith. En ese caso sería la famosa Andina. Es increíble. ¿Y también los dos superhombres de la operación 2 más 2 están aquí entre nosotros? Así es, mi general. Le prometí que por esta información, cuando hayamos finalmente ganado esta guerra, tendrá la graduación de capitán de nuestro ejército. Gracias. Es esto todo lo que deseo. Y ahora váyase. Le espera una cabalgada muy larga. ¿Has oído al general? ¿Y ahora qué hacemos? No podemos dejar a la anguila en sus manos. Ella tiene instrucciones para nosotros. Espera. ¡Vale! 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 ¿Ha visto? Él ha sido el primero. ¡Y tú también! Señorita Betty Smith, gracias por la magnífica velada. Sí, pero... Una de tantas, pero ahora la fiesta ha terminado y con ella las actividades de la anguila. ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¡Una anguila con pistola! Bien, coronel. De modo que vosotros sois los dos genios. ¡Es lo que dice! ¡Pues sinceramente, somos de infantería! Yo aprecio al enemigo valiente. Y el hecho de que son ustedes dos hombres excepcionales es hoy sabido de todos. Pero no creo que quieran ustedes hacerse el héroe callando y haciéndose matar, porque entonces demostrarían que son dos perfectos imbéciles. Yo no, él sí. Sí, señor. Si usted lo dice, tendrá razón. Pues ahora nos darán toda la información que les pediremos. Con mucho gusto. A su disposición. Bien, esto es el campo de batalla. Hasta ahora no hemos tenido noticias de que un fuerte contingente de tropas de la Unión se ha concentrado en Fuerte Álago, con vistas a una próxima ofensiva. Pero nosotros los atacaremos, y si resisten, nos lanzaremos al asalto con el pecho desnudo y con los puñales. ¡Tas, tas! Los mataremos a todos, y todos los que queden, si son desertores, serán fusilados. ¡Y viva la Unión! ¿Cómo? La Unión hace la fuerza, y viva la bandera tricolor. Esto es Fuerte Álago, y esta es la tropa. ¡Ah! Perdone, esta es la tripa. ¡Cállese! Quiero decir que esta bazofia representa a la tropa nordista. Y ahora, describirán cuáles serán los próximos movimientos de la tripa. Quiero decir, la tropa, tal como ha sido ordenado por el Estado Mayor. Por favor. Gracias. Buen provecho. En verdad, muy amable, mi querido general. ¿Pero qué es lo que hacen? Saboreamos. Admiro sinceramente su desprecio por el peligro, pero debo advertirles que están jugando una partida con la muerte. Por consiguiente, déjense de bromas. Lo dejamos. Está bien. Usted lo ha querido. ¿Qué haces? Chicho, ¿qué haces? No trabajes bien, Santu Salud. Usted ha dicho que esto es el fuerte. Sí. Y esto es el bosque que lo circunda. Apio por aquí. Apio por allá. ¡Alto! Pero, ¿qué hace? Hay un apio de más. Bien. Supongamos que este repollo es su infantería que avanza. Esa infantería tan temida por nuestros generales. Que tantos disgustos nos ha causado. Y con el repollo nos derrotarán. ¿Qué está diciendo? No, dice que con el repollo, es decir, con la infantería, nos derrotarán. Eso. Mientras tanto, usted, general, se encontrará... Se encontrará... Aquí. Compuesto y arreglado. ¿Cómo se atreve? Pedazo de... Perdone, pero usted siendo un alto oficial... Nuestro plan de ataque por el toque de Diana. ¿Cuál es? Se lo estamos demostrando, señor general. Diana, Diana la cazadora. ¿Qué es lo que quiere? Bien. Estos son nuestros soldados. Sí, están camuflados. Y sin que ustedes tengan noticias de ello, marchan a sus espaldas. Muchos han sido heridos. Pero siguen marchando. Aun cuando pierden mucha sangre. Ah, déjense de retóricas. Y llegado a este punto, se lanzarán los sudistas a un ataque a la bayoneta. Así, al centro, creyendo tragarnos de un solo bocado. Muy bueno. Pero no es así, señor general y señores oficiales. Porque mientras nuestras avanzadillas y vista la acción, les atacarán por la espalda y les darán un disgusto. ¡Oh! ¡Hasta ya! ¿Qué haces? Y ahora, ahora viene lo bonito. Porque empezará a nevar. ¿Qué tiene que ver la nieve con todo esto? ¿No sabe que la nieve es el enemigo de los ejércitos? Mi general recuerde a Napoleón que en paz descante. Eso. Dígame, general. Dígame. ¿Qué hace un ejército en la nieve? ¿Cercado por el enemigo y sin munición? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace para escapar? ¿Eh? ¿Para escapar? ¿Qué hace? ¿Para escapar? No lo sabe. Hace bolas de nieve, las coge y las tira así. Pero, general. ¡Detenedles! ¡A las lámparas, rápido! Entremos por el otro lado. Han disparado desde el exterior. Bloquearon las puertas. Que no salga nadie. Registrad el parque. ¡Vosotros no habéis oído al final! ¡Rápido, daos prisa! ¡Registrad el parque! Chichio, ¿por qué esa gente la habrá tomado con nosotros? Va, se habrán ofendido. Bien. ¿Viene? He logrado liberarme. Pero ustedes, como no han conseguido, son dos asas. Pero ahora tenemos que ir. ¡Rápido! ¿Está cerrada? ¡Está cerrada! Mi general, mire aquí debajo. ¡Eh, vosotros! ¡Levantad rápido esta puerta! ¡Haced algo! Por las tripas de Belzebú. Los reconozco. Estos son los dos deficientes de la operación 2 más 2. De nuevo hemos sido burlados. Los dos inteligentes han logrado escapar. Dejad marchar a estos pobres idiotas. ¡Buscad a los otros! ¡Buscadlos! La comedia empieza a hacerse pesada y humillante, mi coronel. De modo que esos dos la pera siguen en circulación. ¿Están vivos aún? Sí, mi coronel. ¡Sargento Pitaut! ¡Buscad a los otros! ¿Y qué me dicen del traidor? Pues hemos obtenido una pequeña prueba. Un objeto que el espía dejó caer sin advertirlo durante su conversación con el general Lee. ¿Un objeto? ¿Qué objeto? ¡Que esperan para decírmelo! No es fácil, señor. En fin. Esto es. El medallón de Mari. No. No. Tú. Tú, mi hija. Tu medallón. Mari, espera una explicación. Está en juego mi honor de oficial y de hombre. ¿Lo comprendes? Mari, si le has dado este medallón a un hombre, dime quién es ese hombre. ¡Te lo ordeno como padre y como comandante en el fuerte! Mi coronel, su hija me entregó ese medallón a mí. No, Robin. No tengo nada que ocultar, Mari. Nada de qué avergonzarme. Mari me entregó el medallón. Pero le juro por mi honor de caballero y militar que no sé en absoluto nada más. Lo guardaba en mi cuarto, sobre mi mesa. ¿Cómo ha podido llegar al campamento sumista? Mi coronel, esto es un misterio para mí como lo es para usted. Un misterio que aclarará un tribunal marcial. Sargento Fitaus. ¡A la orden, mi coronel! El teniente queda arrestado bajo la acusación de colaborar con el enemigo. ¡Chul! A, 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 a sus órdenes. Cuanto quiera, teniente. La operación ha fallado. Mi hija en el deshonor. Uno de mis mejores oficiales sospechoso de espionaje. Y esos dos idiotas rondando por el mundo haciendo de las suyas. ¿Dónde estarán ahora? Y yo me pregunto por qué vamos a ese Golden City. Ya les he dicho que la gran ofensiva de los sudistas se iniciará en Texas. Están concentrando sus tropas cerca de Golden City. Allí podremos obtener más información. ¿Y quién nos la dará? Mi prima, Baby O'Connor. Una valiente patriota que arriesga su vida trabajando para el norte. ¿Y es bonita? ¿Eh? Desde luego. Aunque es una mujer un poco exuberante. La llaman la flor de Texas. ¡Vamos deprisa a Golden City! ¡Vamos deprisa a Golden City! ¡Vamos! ¡Vamos! Y nunca más volváis a poner los pies en mi local. ¡Aprended a no comportaros como cerdos! ¡Esa es mi prima, Baby! ¿La flor de Texas? ¡Sí, yo la llamaría macístela revoltosa! ¡Betty! ¡Esta sí que es una bonita sorpresa! ¡Betty! Sí, querida. ¿Cómo estás? ¿Y quiénes son estos dos? Operación dos más dos. ¿Esto? ¡Ah, es un placer conocerlos! Querido. ¿Puedo ofreceros algo de beber? Gracias, ya me has exprimido. Tenéis que ser prudentes. Os buscan en todo el territorio de la confederación. Y por si fuera poco a los confederados se ha unido un sucio traidor nordista. ¿Quién? ¿Puedes ayudarnos? Espera, se me ocurre una idea. Aquí todos saben que tengo una hermana y un cuñado en Jacksonville. Podréis moveros libremente bajo sus propias narices. Vení. Vamos. ¡Ya! ¡Algo! ¡Ya! ¡Algo! ¡Vamos, muchachos, a beber! ¡Vamos, muchachos! ¡Huisque! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale beber a todos! ¿No crees que has bebido ya suficiente? Escucha, teniente. No te olvides de que estás hablando con un futuro capitán de tu ejército. ¿Comprendido? Tal vez llegues a oficial, pero nunca serás un caballero. Bien, compañero capitán. Y recuérdale a este inverme que si algo me sucede a mí, el general Lee le pedirá explicaciones. Soy yo muy valioso y sin mí no podéis ganar la guerra. ¿Qué es lo que estáis mirando? ¿Tanto os impresionan mis parientes? Mi hermana Betty de Jacksonville, su marido, el profesor O'Brien, un célebre médico. ¿Cirujano? Filatélico. Y su hijito Frankie. ¿Hijito? Pero si parece Luis XIV. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papaito! ¿Has visto quién es? ¡El sergente Pituso! ¿Qué crees que no me he dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué crees que no me he dado cuenta? ¿Pero qué dices? ¡Que si crees que no me he dado cuenta! ¡Ah, ah! ¿Quiere sentarse con nosotros, señor? ¡Fitaos, señorita Pavi! Por ahora solamente fitaos. Muy pronto, capitán, fitaos. ¡Eh, sugar! Para mí, mi hermana y el doctor, un vaso de leche. ¿Y tú, pequeño? ¡Un wikidobly! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta juventud moderna! ¡El leche también para el niño! ¡No, la leche no me gusta! ¡No me gusta la leche! Para mí, una cerveza. El señor Pitaos es un benemérito de la Causa del Sur. Es un héroe. Durante dos años ha arriesgado su vida militando en las tropas de la Unión y suministrando valiosa información al ejército confederado. ¡Ah! Hacemos el juego doble, ¿eh? ¿Pero qué dice? Hacemos el doble juego. ¿Qué dice? Hacemos el doble juego, ¿eh? Y últimamente ha realizado otra acción digna de alabanza, ¿verdad, señor Pitaos? Sí, claro. ¿Ven del primer round? Sí. He convencido a los Pieles Rojas para que se pongan de nuestra parte. Nos avisarán el momento en que Fuerte Álamo esté desguarnecido y entonces atacarán con nosotros. Ah, aliados de los Pieles Rojas, ¿eh? ¡Qué gusano! ¿Pero qué haces? Sí, era un gusano. Se ha ahogado. Niño, niño. Papayito, mamayita, se ha mirado con la pistola. Es un hombre malo. ¡Malo, malo, malo! ¡De muerdo! ¡Ah! ¡Me ha mordido! Es un pecho. ¿Y quién me dice que no está rabioso? ¡Ya! ¡Dime, hijo! ¡Ya, déjame! ¡No vengues a hidrófago! ¿Sabes lo que va a hacer ahora mi papayito? Se va a levantar y te pegará porque eres un hombre malo, malo, malo. ¡Pégale! ¡Ah, ah, 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 ah! Y esto no es nada. Papá es un hombre de carácter. ¡Cállate, Frankie! El señor ya ha tenido bastante paciencia contigo. Vamos, sé bueno y pide perdón al señor. Vamos, obedece a mamá. Frankie. Dale un besito al señor. Vamos, desprisa. Muy bien. ¿De modo que, señor Titaus, alianza con las tribus indias? Ataque por el sector de Fuerte Álamo. Cuántas cosas interesantes, ¿verdad? No tenga miedo, ganaremos la guerra. ¿Pero quién? ¿Por qué si no he entendido mal? Usted está con un pie allá y otro pie aquí. Cuando hablo de vencer me refiero al glorioso sur. He abandonado ya el ejército del norte. He recurrido al truco de hacerme creer muerto en batalla. Y a estas horas aquel estúpido de coronel ya me habrá condecorado a título póstumo. Este truco lo he aprendido de dos soldados que responden al nombre de la pera. Los dos soldados más cretinos, más imbéciles y más bobos de todo el ejército del norte. ¡Sargento Pituso! ¡Moderos términos! ¿Cómo me has llamado? Pituso. Del griego... Pitoliso. Solo aquellos dos malditos gusanos me llamaban así. Solo aquellos dos estúpidos podían tener la cara como vosotros. ¡Fuera de aquí, rápido! ¡Fuera de aquí, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Un hombre gordo! ¡Vamos! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No lo dejéis escapar! ¡Son nordistas! ¿Y dónde? ¡Con qué de niño, eh! ¡Rápido, a caballo! ¡Rápido, a caballo! ¡Esperante! ¡Pronto! ¡Hay que cogerlos vivos o muertos! ¡Sabe muchas cosas! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya no hace falta seguirles! Se han internado en territorio apache. Los indios están en pie de guerra. Se han recibido órdenes de no respetar con vida a nadie que atraviese su zona. ¡Vamos, muchachos! ¡No corráis! ¡Ya no nos siguen! ¡Los hemos confundido! ¡Los hemos despistado! ¡Los hemos humillado! ¡Los hemos... ¡Los hemos... ¡Los ha estén! ¡Los ha estén! ¡Cancabeña! ¡No! ¡No, no! ¡Haga cuna, haga cuna, jacaro! ¡Haga cuna, jacaro! ¡Haga cuna, jacaro! ¡Agache mamajala! ¡Agache mamacuga! ¡Saga loca, majaja! No, digo más. ¿Quién había de decir que Cochís era realmente jefe de los apaches? Ha sido una suerte encontrar a unos indios mandados por ti. Sí. Mis guerreros han reconocido mi amuleto. Comprendido que vosotros serán amigos míos. Más que amigos. Cochís, hijo de Cochís. No somos amigos. Somos hermanos. Es verdad. Y antes de fumar calumet, sellaremos nuestra fraternidad con sangre. Pero, pero, ¿qué sangre? ¿Qué sangre, hermanazo Cochís? Nos abriremos las venas y nos intercambiaremos nuestra sangre. Escucha, seamos razonables, Cochís. No basta la palabra. ¡No! ¡No! ¡Sangre! ¡Sangre de Judas! ¡Está obstinado! ¡Eh! ¡Shh! ¡Vosotras dos, alejaros! ¡No seré espectáculo para mujeres! ¡Búfalo nervioso! ¡Tú prepara calumet! Cochís, olvidémonos de la fraternidad. ¿Por qué no haces que me case con tu hermana? Así nos convertiremos en cuñados, cuñados de sangre. Y así seremos parientes también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¿Acaso pretendes que muera desangrado? No, 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 no. A mí no. Somos primos carnales. Y tenemos la misma sangre. Tú también. ¡Ah! 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 Ahora pertenecéis a mi tribu. Chichos, somos tributarios. El sargento Fitao me ha convencido a abandonar ejército de usurpadores del norte y volver de nuevo con mi gente. Para ayudar a sudistas. Si sudistas ganan la guerra, nos darán nuestros territorios y yo ayudarles. Hermano Cochiris, ¿y tú te fías del sargento Pituso? ¡Oh, sargento Fitao! ¡Ser amigo de mi gente! Mi tribu comenzará hoy su guerra más sanguinaria contra el ejército del norte. Vosotros, mis hermanos de sangre... Habla. Vosotros preparaos a hacer la guerra. ¡No! No debes fumar. Has fumado demasiado. Puedes fumar tú. Gracias. ¿Y quién ha fumado? Para empezar, haremos señales desde la colina. Sí, pero ¿qué señales? ¡Lo daréis! ¡Au! 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 ¿A qué hora empieza esa guerra? ¡Mirad! Aquel es jefe Águila Blanca. Señala que está preparado. Y aquel... Aquel es gran jefe Pluma de Halcón. Está diciendo yo también. Ah. ¿Y por qué hace tantas nubecillas? Es tartamudo. ¿Qué? Perdona, hijo de cochís, pero nosotros no sabemos hacer señales. Se hacen con humo y una manta. Una manta, sí. Os agrego a mi valiente guerrero Búfalo Nervioso. Él os enseñará a hacer señales. Vuestras dos mujeres llevarán mantas. ¡Au! 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 Y yo digo que este Búfalo Nervioso tenía precisamente que acudir a mí. Yo creo que es una víctima de la vida moderna. ¡Vaya! ¡Au! ¡Búfalo! ¡Jaau! 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 ¿Qué escuchas? ¿Una hormiga con campanilla? Búfalo Nervioso sabe lo que sea. ¡Búfalo Nervioso no sabe nada! Eres demasiado lento, eso es lo que eres. Hombre blanco demasiado imprudente. No sabe dónde meter los pies. Sí, lo sé. Yo, por el contrario, no correr ningún peligro. Búfalo Nervioso más astuto que una zorra. Búfalo Nervioso es un búfalo subdesarrollado. Ven conmigo, te voy a enseñar. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Estás convencido? ¡Jaau! ¡Jaau! ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué me pasa! ¡Auxilio! ¡Chichio! ¡Han invertido el bosque! ¿Dónde estás? ¡Chichio! ¡Me parezco una mosca pegada al techo! ¡Auxilio! Búfalo Nervioso le había advertido. Búfalo Excitado está en lo cierto, pero el aprendiz de péndulo no lo ha comprendido. Suya es la culpa. Bueno, no os quedéis ahí parados a hacer algo. ¡Libéralo! Sí. ¡Sálvame, búfalo Nervioso! Que me ha bajado la sangre a la cabeza. ¡No veo nada! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Cuidado con la cuerda! ¿Por qué no miras dónde pones los pies? ¿Estás contento? Nada de búfalo nervioso. He comprendido que todo lo tengo que hacer yo. ¡Seguidme! Tengo el fluido forestal. Cuidado por allí que puede ser peligroso. Por aquí, sí. Por allá, no. 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 Por aquí, sí. Sí, sí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me han raptado! ¡Para un pez prendido en la red! ¡Estoy en una trampa! ¡Un pez con bigotes! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! Pero, 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 ¿qué hace, señor excitado? ¡Ah! Con guerreros como estos, días muy tristes esperan al jefe Cochís. Ahora no se ve ninguna señal. Cochís me ha dado su palabra. Las señales no tardarán y confiemos que sean buenas. Pero las señales serán vistas igualmente por los nordistas. En efecto. Y los del norte pensarán que se trata de uno de los acostumbrados ataques íntimos. No pueden imaginarse que detrás del ataque se esconde nuestro avance. ¡Cantinela, ve algo! Nada, mi coronel. Sin embargo, los guías han asegurado que los apaches se separan para atacar. ¡Vamos! ¡Sin empujas! ¡Adelante! ¡Cobreros! Ahora meted manta encima del fuego. Levantad cuatro veces. Esto quiere decir estamos preparados. ¿Has comprendido? Claro. Levantarla y bajarla cuatro veces. Adelante. Una. ¿Así? Dos. Tres. Espera un momento. ¿A dónde vas? Oiga, señor Búfalo Rabioso. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¡Vuelve a tu puesto! ¡Vuelve a tu puesto! ¡No interrumpir las señales! Está bien. Cada señal tiene un significado. Mira esto. Me has hecho quemar la manta. La culpa es tuya. Ahora es una termomanta. Espera. Desgraciado, levanta la manta. Toma. Dame eso. Ahora lo haré yo. ¡No interrumpir las señales! ¿Queréis asarme? ¿Pero qué dices? ¡Vosotros, traidores! ¡Déjala ya! ¡Voy a matar! ¡No! 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 Ha muerto por ser nervioso. Gracias, señorita Baby. No perdáis tiempo. Se nos echará encima toda la tribu. Vamos, rápido. Haced las señales. ¡Vamos, adelante! ¡A ver, no! Pero con calma. Y recuérdalo, cinco de este lado y cinco de este otro. Cuatro. Cinco. Búfalo nervioso en paz descanse. Dijo cuatro. Ah, escúchame. Cada uno que haga lo que quiera con la parte de manta que le pertenezca. ¡Haz lo que te parezca! Yo lo haré cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. General. General. Las señales. Por fin. Ya era hora. ¿Qué dicen? Señales de tir. Tu mujer estar buena. ¿Y qué tiene que ver mi mujer? No sé. Tú conocerás a tu mujer. Toma. Toma. Carroña. Toma. Toma. Por fin, mi general, mire. Señales breves y rápidas. Ser señal de gran peligro. Apache es decirnos que el enemigo prepara gran emboscada. Decir, sálvese quien pueda. ¿Estás seguro de lo que dices? Apache es ser mi pueblo. Yo saber lo que quieren decir sus señales. Una emboscada. Es cierto. Es lo más probable. No. No es posible. Los nordistas no pueden tener conocimiento de nuestros planes. Todo ha sido preparado con el mayor secreto. Y yo personalmente he tratado con los indios. Exacto. Es usted quien ha tratado con ellos. ¿Y quién es usted en el fondo? Un oficial nordista que dice que se ha pasado a nuestra causa. ¿Y quién me garantiza que en lugar del doble juego no hace usted el triple juego? Yo le doy mi palabra de honor. Si alguien ha cometido traición, es cochís. Y yo se lo voy a hacer pagar. Nos vemos obligados a replegarnos. Y usted vendrá con nosotros para ser juzgado. No. Iré al campamento indio a saldar cuentas con ese piel roja. Iré con mis hombres y lo traeré aquí. Para que vea que yo no soy ningún traidor. Iré al campamento indio. Iré al campamento indio. Bienvenido. Amigo cochís, ¿has visto qué señales tan bonitas? ¿Nos has venido a traer la medalla? He venido a traer la muerte. Vosotros habéis hecho perder mi honor. Y yo os mataré a los dos. Pero, ¿qué dice? ¿Por qué grita? ¡Yo os mataré! Rostro pálido, Fitaos. Ha muerto a Paches. Es un traidor. ¿Y qué pasa ahora? Fitaos, vuestro enemigo será ahora también enemigo mío. El matar a mis hombres y también querer matar a mí. ¿Has comprendido? Por eso nosotros lo combatiremos. Muy bien, combátelo. Nosotros, nosotros, nosotros los Apaches. Sólo así os podré perdonar. ¡Combatiremos! ¿Qué haremos? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Qué pasa? ¡No me respetáis! ¿Quiénes son los Pencos? ¿Qué quieren? ¡Oh! Oye, Francis, ¿que recuerdas lo que hacíamos durante la instrucción? Pues claro que sí. ¡Combuflémonos! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Maleducado! ¿Qué pasa? Nos ha regado por completo. Nos ha tomado por florecillas del campo. ¿Qué florecillas del campo? Ni qué chicho. Esto no es una guerra seria. No sabemos si el sargento Pituso es nordista o sudista. El hijo de Cochís primero está de un bando y luego del otro. Llegan los Piles Rojas, ya has visto lo que nos hacen y se largan. ¿Sabes lo que te digo? Yo me licencio. Y yo me despido. Pelear. Pelear. Pelear, pelear. Adiós, licencia. Adiós, permiso. ¿Sabes lo que te digo? Dediquémonos a la música. Indiferente. No es el momento para conciertos. ¡A las armas! ¡A las armas! Yo paso bajo el arco. Se carga así. ¿Entendido? Esto se mete aquí y se suelta. ¿Eh? Oye, vámonos de aquí. Esto está muy concurrido. Ahí está, Cochís. Pelear, pelear, vamos. Así. Pelear. No está la hoja. Perro mundo. Gracias. Ten cuidado. Me ha dado un puñetazo con el pie. ¿No sos de la pera? Es Pituso. Rápido, escondámonos en el bosque. Sí. ¡Corre! Ahora me lo explico todo. No ha sido Cochís quien me ha traicionado. ¡Si no vosotros dos! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nos mata. A mí no. Nos mata. A mí no. Nos mata. A mí no. ¿Por qué solo a mí? Porque yo me voy. Chicho, sálvame. ¿Has visto cómo dispara? Ya te he dicho que ese nos mata. ¿Dónde estará? ¡Ah! Ha ganado señor Pituso. Pero si me deja con vida, le regalo a mi primo Chicho. ¿Y si me salva a mí la vida, le regalo a mi primo Francis? ¿Qué estáis haciendo? Somos nosotras. ¿Me vivéis? ¡Lindia de mi vida! Mi primo creía que era el enemigo. Y tú, tú querías entregar mi vida. ¡Cállate, Caín! ¡Abel! ¡A mí, Abel! Silencio, no es el momento para discutir. Tenemos que pensar en liberarnos de Citao. Pues vencemos, vencemos. Ya lo tengo a traer a ese puerco hacia este bosque. Es verdad, esto está lleno de trampas. ¡Perfecto! Es verdad. Escucha, ¿tú vas? Sí. Atraes a Pituso hacia la trampa. Te enfrentas con él, le pegas, lo abates, lo atas, llego yo y lo entrego a Cochís. ¡Exacto! Perdona, no he entendido bien. Tú vas, atraes a Pituso hacia la trampa. Te enfrentas con él, le pegas, lo abates, lo atas, llego yo y lo entrego a Cochís. No sería mejor que niñiqui niña, que niñiqui niña, que niñiqui niña, que niñiqui niña, que niñiqui y yo lo entrego a Cochís. ¡No! Vamos, no te escuches por tonterías, actúad conjuntamente. Eso es, actuemos. ¡Exacto! Adiós, hermosas, adiós. ¡Pituso! ¡Sergento! ¡Pituso! ¡Estamos aquí! ¡Pituso! ¡Oh, qué paz, primo, en este bosque! ¡Qué bien me encuentro aquí! Pero siento un cierto dor, un cierto hedor. Mira, allí hay un animal. ¿Qué será? ¡Ah! ¡Una mofeta! ¡Una mofeta muy hedionda! ¿Quieres decir algo? ¡Habla! ¡Puerco, cerdo, cochilo, marrano! ¡Ah! 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 ¡El, el cortaplumas! Como dos bestias raras. Mentira, nosotros no somos bestias, somos la pera. ¡Esta vez me las pagaréis por todas! ¡Vosotras! ¡Detineros! ¡Detineros! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No me dejéis así! ¡Auxilio! 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 ¡Ayudadme! ¡Por favor, ayudadme! ¡Auxilio! ¡Pido auxilio, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sois valientes! ¡Habéis vencido vosotros solos al peor enemigo mío y de mi gente! ¡Se hace lo que se puede! ¡Ahora nosotros podemos enterrar hacha de guerra! ¡Para cultivarla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Quieres decir que quieren la paz! ¡Yo regresar con mis queridos amigos a Fuerte Álamo! ¡Y vosotros regresaréis conmigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A caballo! ¡Sí! ¡Vamos corriendo a caballo! ¡Vamos a caballo! ¡Yo me voy contigo! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Medalla de reconocimiento nacional! ¡Medalla del Congreso! ¡Cruja el mérito civil! ¡Medalla por méritos excepcionales! ¡Paldición! ¡Medalla del mérito a la virtud! ¡Corneta! ¡Tres toques de atención para honrar a nuestros heroicos argentos! ¡Medalla del Congreso! ¡Medalla del Congreso! ¡Medalla del Congreso! Y ahora que hemos reconocido el justo mérito de estos valientes, nos aflige la ausencia de dos elementos que no están con nosotros y que estuvieron a punto de hacer naufragar nuestra operación. Me refiero a los dos presuntos genios de West Point que han sido devueltos a la academia para estudiar táctica. Confiemos que los hagan tan inteligentes como a vosotros. Sargentos Chicho y Francis La Pera. ¡Presentes! Os incumbe a vosotros, que sois la gloria y el orgullo de nuestro regimiento, poner fin a esta ceremonia con un disparo de cañón. ¡Presentes! ¡Final, tránsito! ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Atención! ¡Se han vuelto locos! ¡Deténganlos! ¿Pero qué haces? ¿Desgraciado? ¡Tristes presagios! ¡Misión cumplida! ¿Y a ti quién te ha puesto de cancinero del regimiento? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Perro rojo! ¡Fuera! ¿Y vosotros? ¿Os parece correcta la posición de colocaros delante de un superior? ¡Atención! ¡Vines! ¡Idiotas! ¡No los mataré una vez! ¡Ni diez! ¡Cien veces los mataré! Estamos sinceramente apenados, sargento. ¡Silencio! ¿Ha sido usted quien ha insistido, señor sargento Pituso? ¡Fitaos! ¡Soy el sargento Fitaos! ¡Está bien, Pituso! ¡Fitaos viene a ser lo mismo! ¡No os haré morir una vez, sino dos! ¡Diez! ¡Cien veces! Pues no, tiene que hacernos una rebaja. Somos militares, ¿entendido? Os gustaría saber cuándo vais a morir, ¿verdad? Pues sí. ¡Pues no! ¡Vuestra agonía será lenta! ¡No! ¡Lentísima! ¡No! ¡No! Cada vez que oigáis andar por el corredor... ¿Por el corredor? ...vais a creer que son los pasos del verdugo. ¡No! ¡Pasa que una mañana oigáis el rechinar del cerrojo! ¿Y queréis saber qué quiere decir ese ruido? ¡Que hay que ponerle un poco de aceite al cerrojo! ¿Quiere decir que ha llegado vuestra hora fatal? ¡No! ¡La hora fatal no! ¡Soy inocente! ¿Por qué quieres llevarme contigo? ¡Soy inocente! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suéltame! 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 ¡No me puedes llevar contigo! ¡Asesino! ¡Quiero a mi abogado! ¡Quiero a mi abogado! ¡Soltadme! ¡No quiero morir! ¡Se me llevan Chicho! ¡Chicho, adiós! ¡Nos veremos en el paraíso! ¡Y si tú también logras escapar, nos veremos en Palermo! Perdone, pero yo le acompaño, ¿eh? ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Detenerlos! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Mis simpáticos y bravos soldados la pera! ¡Besamos sus manos! ¡Es para vosotros! ¡Ah! ¡Un regalito para nosotros! ¡Qué amable! ¿Pero qué es esto? ¡Me recuerda algo! ¡Pues no lo ves! ¡No! ¡Son dos bañeras! ¡Ah! ¡Perdona la ignorancia! ¡Ya no lo había visto así! ¿Podemos? ¡Uy! ¡Está caliente! ¡Esta es demasiado grande para mí! ¡Esa es la mía! ¡Dame la mía! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! 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 ¡No dispareis! ¡Nos rendimos! ¡No volveremos a desertar! ¡Fusiladnos si queréis! ¡Pero no a cañonazos! ¡Sentinela! ¿Qué sucede? Los soldados Chicho y Francis la Pera, mi coronel Estaban escondidos detrás de una roca ¡Arrestadlos! ¡A sus órdenes, mi coronel! ¡Vosotros dos, acompañadme! ¡Fue un error de guerra! ¡Ah! ¡El caos! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Ha sido una broma! ¡Cosa de chiquillos! ¡Mire mi coronel! ¡La idea ha sido suya enteramente! ¡Parece un cretino! ¡Pero lo es! ¡Lo soy! ¡Lo soy! Me dijo, tan pronto como empiece la batalla nos quitaremos los uniformes y los meteremos entre los muertos y así por la noche nos largaremos ¡Ah! ¡Y no nos buscarán puesto que nos creerán muertos! ¡Cosa de chiquillos! ¡Ya lo ves! ¡Arrestados! ¡Seréis procesados! ¡Pero qué dices! ¡Y fusilados! ¡Oh, qué desdicha! ¿Quién es la fila? ¡Los dos primeros desertores de la guerra de Secesión! ¡Somos nosotros! ¡En mi destatamento! ¡Los dos primeros! ¡Has dicho! ¡Somos los primeros! ¡Al fin se dieron cuenta! ¡Largo! ¡Largo! ¡Sí, sí! ¡Somos los primeros! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Citaos! ¡Citaos! ¡En cuanto a usted! ¡Pero mi coronel! ¡Cálle! ¡Cállese! Y como sargento de esos dos desertores ¡Tengo que degradarle en lugar de ascenderle! ¡Con permiso, mi coronel! ¡Sul! ¡Al calabozo! ¡Incomunicados! ¡Vamos! No, no, no. Soy el eco, soy bisiesto. ¡Calla! ¡Silencio! ¡Densertores! ¡Obardes! ¡Dillenos! ¡Va! ¡Mirwin, famen el estacamento! ¡Sanos! ¡Tierra! ¡Tierra esa boca! ¡Que vamos a coger una pulmonía! ¡Sulfios! ¡Ha puesto incluso la coma! ¡Escucha, centínel abigotudo! ¡No permitimos que nos ofendas! ¿Me has comprendido bien? ¡Schulz! ¡Firmes! ¡Soldado Schulz! ¿Qué quieres? Yo visitar a los dos viles desertores. Señor coronel, darme permiso. No pensarás descabellarlos antes de que los fusiles, ¿eh? Bueno, 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 pero, pero, ¿entonces es verdad lo que cuentan por aquí? Collis, ¿que nos quieres escalpar? ¡Nos quiere escalpar! Pero, pero, ¿qué te hemos hecho nosotros? Ten cuidado con ese cortaplumas, podrías cortarte el meñique. Una hogaza. Media hogaza para cada uno. Leche sólida. No está mal, ¿vamos a organizar una merienda? Una merienda de negros, digo, de indios. Gracias, muy amable. Yo, Collis, hijo de Collis, no olvidar que vosotros ser amigos míos. Vosotros un día haber salvado mi vida. ¡Ja-au! ¡Ja-au! Digo, ja-au. Pequeñetes. Son cosas que suceden cotidianamente cada día. Yo, hijo de gran jefe Collis, un día seré jefe de una gran tribu. ¡Eh, Collis, hijo de Collis, sobrino de Collis! ¿Y nos vienes a contar todas esas bobadas, eh? Hoy que precisamente vamos a ser procesados y tal vez condenados a muerte. ¡No! ¡Tal vez no! ¡Ah, no! ¡Seréis fusilados al amanecer! ¡Ah, ah, con toda seguridad, Chicho, nos fusilan! ¡Muy, muy, 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 muy! ¿Nos fusiqué? ¡Hueles a cadáver! ¿Acaso no sabía que nos largamos de Sicilia para no vernos obligados a hacer el servicio militar? Por eso nos embarcamos clandestinamente de incógnito. Sí. Como dos... Como dos granujas. ¡Grumetes! ¡Grumetes o granujas! Apenas desembarcamos nos enrolan y ahora nos fusilan. Y yo digo, ¿hay o no hay seriedad? ¡Bebé! El gran espíritu humanitú es bueno con los que mueren valerosamente. Pues a mí me revienta morir valerosamente, ¿eh? Me enjabono todo. Toma la pastilla. Nunca había tomado un paño en seco. ¡Son vuestras tumbas! ¿Qué? ¿Nuestras tumbas? ¡Ay, mi madre! Puesto que sigo siendo sargento por culpa vuestra, he solicitado ser yo el que mande el pelotón de ejecución. Y como me gusta que sea un fusilamiento perfecto, cada día haremos un ensayo. No hay necesidad de hacer ensayos. ¿El pelotón de ejecución está aquí? Sí. ¿Y lo manda quién? Soy yo. Usted. Bien, el cadáver también lo tenemos, por lo tanto yo estoy de más aquí. Señores, pueden continuar. ¿Cómo? Espera. ¡Pelotón! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Pelotón! ¡Carguen armas! ¡Tú, ven aquí! ¡Tú también, cadáver! ¡Apunten! Acostumbrados a ver cómo los fusiles os apuntan. Por esos agujeritos, ¿veis? Pues de esos agujeritos saldrán las balas que se meterán en vuestros cuerpos. ¿No os taparéis los ojos? ¡No! ¡Mataréis a un hombre muerto! ¡Silencio! ¿Quién habla? Disfruto ya pensando en la arcena. Llegado este momento, ordenaré. ¡Carguen! ¡No! ¡No! Pero porque sigue torturándonos. ¡Lleno! Hágalo por su salud. O por la úlcera que le operaron. ¿Y tú cómo lo sabes? Intuición. ¡Basta! Son cosas que se saben. ¡Silencio! Llegado este momento, decía, portaré un cigarro. Este es la tabacadera. El último cigarro. El del condenado a muerte. Pero si yo no... ¡Tú te la fumarás! Mientras tanto, los soldados os estarán apuntando. ¡Mirad! ¡Mirad cómo os disparan! ¡Mirad! Y esta será la última escena del trama. ¿Comprendido? Hoy pondremos punto final aquí. Pero cuando llegue este momento, pronunciaré la palabra decisiva. La palabra fatídica. ¡Fuego! ¡Desgraciados o malditos imbéciles! ¡Hijos de perra sarnosa! Me queríais matar, ¿eh? ¡Lárgate aquí! ¡Antes de que Ordeshaga con mis propias manos! ¡Y tú el primero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y tú? ¡Mirad de gallina! ¡Toma! ¡Canalla! ¡Maldito! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Toma! ¡Quinto de caballería! ¡Permen! ¡Presente! ¡Aros! ¡Corneta! ¡Corneta! Desgraciadamente, también la batalla de hoy ha exigido sus víctimas. Dos de vuestros compañeros han caído en el campo del honor. Se trata de dos soldados procedentes de la vieja Europa. Chicho y Francis la Pera. De los dos desventurados han sido encontrados solamente los uniformes reducidos a girones. De sus cuerpos, despedazados por la furia de los confederados, no se ha encontrado siquiera un miembro para merecer la piedad de los compañeros. Su heroico fin les colocó por derecho en el mausoleo de los héroes y honra al destacamento al que pertenecieron, así como también a su jefe, sargento Fitaus. A la orden, mi coronel. Siguiendo la tradición, prenderé ahora una condecoración en la silla de los dos caballos de los héroes. Estoy sinceramente emocionado. Es la primera vez que presido una ceremonia de esta clase. Nunca antes había tenido ocasión y siempre había confiado que... Sargento Fitaus. Sí, mi coronel. Como sargento del destacamento de los dos héroes, tiene derecho a una recompensa. De modo que, correspondiendo a su vivo deseo, le confiero las charteras de oficial. Eno, Eno, Eno da, Eno da, a Buena, mi sar... E, E, sargento. Sargento, teniente Fitaus. A la orden, mi coronel. Una salva para honrar la memoria de los dos héroes. ¡Sul! ¡Al momento, señor! ¡Al momento, señor! ¡Al momento, señor! ¡Al momento, señor!